Hoy arrancamos, bueno, muy nerviosa, por supuesto, es todo un desafío para mí. Ya lo charlamos con nuestros compañeros, con muchísima gente, no me he podido despegar todavía de la atención del público. Y bien, como ya dije, a redoblar los esfuerzos. Nuestro jefe bien dijo el viernes, el ANSES ya dejó de ser solamente un lugar donde se hacen jubilaciones, sino que pasan un montón de otros beneficios. Y a trabajar, por supuesto, con mi compañera, que es Viviana Lombroni, a quien agradezco, respeto muchísimo, quiero mucho. Y bien, acá está también para darme una mano en todo. 25 años de proceso y de cambio. Este organismo es maravilloso porque lo que tiene es que cambia continuamente. Nunca te podés aburrir de trabajar en lo que es la seguridad social, porque es una tarea que apasiona, gusta y te atrapa. Y bien, todos los cambios uno los vive bien con experiencia. Todo cambio significa que uno madura, avanza y va tomando conocimiento en otras cosas. Los cambios son muy buenos y todos tenemos que saber que nadie es imprescindible ni innecesario en ningún lugar. La nueva jefa sabe que cuenta con todo mi apoyo. Yo soy una compañera más al lado de ella trabajando. Sabe que me gusta esto y que la voy a acompañar en su gestión. Y que no soy una piedra en su camino. Soy alguien para que ella aproveche de mi experiencia, se nutra de ella y que ANSES siga siendo lo que es hoy. Un organismo ejemplar. Un organismo ejemplar. Un organismo ejemplar.